Hola muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo de la vídeo guía comentada de Final Fantasy 9 En este vídeo vamos a entrar, bueno, vamos a entrar hacia el pueblo de Cleira Que para ello tenemos que meternos en un remolino, que a ver si, a ver si lo veo, donde estaba Ahí, ahí es donde tenemos que ir En esta nueva parada Tendremos que ir siguiendo, bueno, por... El tronco de Cleira se llama esto Si que hace viento la verdad, apenas se oye el murmullo de la arena ¿Qué día entré? Avancemos ahora Tenéis razón, vamos Cuanto antes vayamos, antes comeremos Ya, bueno Ya veremos si en Cleira te dan de comer Muy bonito la verdad Vamos a tener que ir trepando por todo este... este tronco Hasta llegar a nuestro destino Bueno, pues vamos para... Vamos para adelante Hay que decir que... Espera Voy a mirar a ver si hay aquí algo Movemos la ranca Ya está Hay que decir que en este... En esta parte del juego Nos podemos encontrar con tres enemigos distintos Con los que vamos a intentar conseguir tres habilidades para Quina Sobre todo Sobre todo nos interesa mucho una habilidad que se llama Autolázaro Que se consigue de unos bichos verdes así Como si fueran gusanos Espera, que aquí hay un cofre Creo Bueno, vamos a ver... Si nos sale Uno de los que enemigos que nos interesan Pues no Este no nos interesa mucho Así que lo vamos a matar Rápidamente Tengo cuarentas, ¿eh? Pues sí que me ha durado poco Pensaba que ella la había matado Vamos a tirarle 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 Vamos a ver Bueno, ahora le ha quitado más cuina, ¿no? A ver si se muere con el ataque de Bibi Uy, hay que decir que parece que cuando está en este estado le quitan muy poca vida Venga, vamos Desde luego me está costando No parece que le guste A cuina para comérselo Venga, atácale Pues sí que tiene vida este bicho Joder, otra vez voy a desperdiciar El piro más o qué Desde luego no sé cuánto vida tendrá esto No voy a tirar otra vez piro más porque si no Joder Nada, estoy por irme porque no parece que pueda Realmente no me va a dar nada y solo me está haciendo perder el tiempo Si me puedo escapar Ah, bueno Si con Jitán tengo la habilidad de pirarme, ¿no? Ospirarme, pues nos piramos Alas Bueno, 58 giles he perdido Tampoco es para tanto No recordaba yo que el golenes era tan inventible, la verdad Lo que recordaba yo es que había cofres por ahí Que ahora no veo No sé Bueno, aquí hay un cofre A ver que tenemos Un Eter, que no nos viene mal Mirar en el agujero o meter la mano en el agujero Venga, nosotros no tenemos miedo Cuidado Ha empezado a caer arena Bueno Esto habrá Ahora Ha bloqueado La salida de aquí parece Pero nos habrá dejado La Paso Pues en En la otra zona Con la que tenemos que ir por aquí Allí hay cofre Está ahí arriba Está arriba Aquí hay otro cofre Botas de mago Le sube la magia Le baja el espíritu Y le sube la evasión mágica Y aprendemos Anticonfusión Bueno Bueno, pero ahora estoy aprendiendo autoespejo Así que voy a dejar Voy a dejar Que siga como está A ver, espero que no me salga otro golem de esos Por favor Vale Estas Nos darán una habilidad No tiene mucha vida Así que hay que tener cuidado De no matarlas Bueno Voy a matar una Y con la magia Ah mira Pues ya está Por ahí Defensa Embullir Vamos a embullir esta Cuidado 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 Me han puesto En estado de furia A Cuina Y no he podido coger La habilidad Bueno No hay nada más por aquí Bueno Vamos a entrar por acá Aquí hay otro cofre Tenedor de Para Cuina Recordad que Bueno Que Realmente Da igual Que tenga Más ataque O menos ataque Y Ya que los ataques De Cuina Son aleatorios El daño que puede hacer Y Siempre Va A tener la misma habilidad Todas las armas Sin flujo lunar Así que bueno Vamos a dejar como estaban Si queremos venderlas O algo Más adelante Pues mira Algo notarán Una tienda de lona Vamos a ver el muguri este Que Si tiene alguna Carta Bueno Vamos a entregarle La carta De Moana Gracias por la carta Bueno No sé qué Qué lío Se ha armado Se ha armado Cupo Unos tipos muy raros Han destrozado la aldea Cupo Ha sido horrible Cupo Odio los sombreros Puntiagudos Esos serán los magos Moana Será mejor que tengas cuidado Cupo A lo mejor Te conviene mudarte Cupo Cupo Oh Está pasando algo Muy grave En Burmecia Aquí estaré a salvo Cupo Eh Estaré a salvo Cupo Bueno Esperemos que sí ¿No? Vale Cleira está por ahí Aquí hay un cofre Vara de fuego Que creo que ya la tenía ¿No? Eh Que sería para vivir Sí De hecho ya la tengo una La tengo equipada Vale Aquí detrás parece que hay un cofre ¿No? Botas de caza ¿Eso me sirve de algo? Pues no Me baja la fuerza Lo único que me Evade La versión física Y además El gil Al huir Ya lo tengo Así que no sé Ya me podían dar unos objetos Un poquito mejores ¿No? A ver este Una panacea Bueno Es una panacea Hay algo más por ahí A lo mejor No sé Si por la izquierda A la derecha Voy a probar Venga A ver si me sale Lo mejor Pues yo No voy a volver A caer En En la trampa De antes Como no me interesa Este golem Lo que voy a hacer Es pirarme otra vez Artimaña Pirarse A tomar tu saco No recordaba No recordaba Que fuera tan Tan fuerte No sé A lo mejor Pero es que se regenera Cuando A ver Aquí tenemos uno Una poción Voy a ir por el otro Que yo creo Que es para coger Ese otro cofre Uno he ido Vamos a ver Que hay Ah pues no O si Eh voilà Guantes de De mi trillo Los guantes De mi trillo Será No serán para Botas No Grazales Tampoco Ah vale Guantes de mi trillo Si de hecho Los tengo equipados Con play Bueno Ya está Por allá No habrá nada Por si acaso A ver ¿Qué es esto? O vamos a moverla A ver ¿Qué pasa? No sé Que se habrá activado Ahora La verdad ¿Hay algo por aquí? Eh Vale Un elixir No está mal Ah vale Sí Que aquí Estaba cayendo arena Y no podía Acceder De eso es lo que Hemos parado Vale Aquí creo que no puedo Ah sí Puedo cogerlo Una ultrapusión No está mal Cuidado Oye Oye Que me muero Pero si le está dando Repetidamente al B Pirarse Vamos Seguro que Que no será Nada Si me he caído Pirarse otra vez Ala No son de los bichos que me interesan Así que me voy Y ya está Ala Al final me voy a quedar sin dinero No me va a caer Me cago en la leche Salta Salta Uff Ahora sí ¿Otra vez? No te caigas Quiero coger el cogera de allí A ver A ver si voy Venga Ahora sí Ahora sí Eh Bueno 900 giles Que no No lo vienen bien Después de haber gastado antes ¿No? A ver ¿Por dónde me voy ahora? ¿Se puede ir por ahí? No sé Se supone Que tiene que pasar Para el otro lado Bien Estos son los bichos Que buscaba Los que dan auto Lázaro Tiene muy poca vida Así que No la vamos a atacar Ni con Freija Ni con Gitán Solo vamos a tirar un piro Vamos a ver si Si de esta forma A la otra la voy a atacar Venga Venga Cometela A ver si A ver si puede Va Y tengo que Deditarle un poco más Bueno Defensa Va a tirar el otro piro Espero no matarla Como veis No tiene mucha vida Por eso no he querido Alá pues La he matado Pues si que estamos buenos Podría haberlo atacado Simplemente con Vivi ¿No? Pues me he quedado sin Con lo difícil que es encontrar Vale ya está Que es por donde teníamos que ir El otro El otro bicho que nos interesa Es uno que es un pájaro azul Pero bueno Al final no he podido conseguir Las habilidades que buscaba Pero bueno Siempre podemos volver E intentarlo ¿No? Pero bueno Ya vamos a irnos a Cleira Sois Doña Freija La misma Os estábamos esperando ¿De qué me conocéis? El Rey de Monumecia Nos avisó De vuestra llegada Y nos pidió Que os recibiéramos Oh Entonces Su Majestad Está a salvo Llevadme ante él Enseguida Por favor Entendido Kitán Voy a ver al Rey Vosotros ¿Por qué no descansáis un rato? De acuerdo Seguidle Bueno Ahora nos va a dar un tour ¿No? Eh... ¿Os gustaría que os muestre Nuestro pueblo? Pues sí ¿Por qué no? Seguidme Por favor Yo iré a buscar Algo de comer Ñam Ñam Estoy siempre pensando En la comida ¿Eh? Cuina Pues antes se los podíais Haber comido Y así no tendrías hambre Jeje Bueno Este es el manantial Que abastece al pueblo Muy bonito Más tarde os explicaré Cómo es posible Que haya tanta agua En un lugar tan alto Prodigamos Este es el lugar más animado De todo el pueblo Pues no se ve Ni un alma Aunque hoy No hay mucha gente Porque no es Día de mercado Y ahora os mostraré Y ahora os mostraré Otro lugar Bueno Ahora después Tenemos que ir a hablar Con Bueno Con Con uno que se parece A Con un De la raza de Freija Que nos venderá Algunas armas Y cosas Gracias a este molino Disponemos de agua En el pueblo El molino gira Con fuerza Con la fuerza De la tormenta de arena Y extrae agua Del suelo Ahora os enseñaré Al mirador Os enseñaré al mirador Vamos Este mirador Es nuestro lugar De reposo Bueno Aquí podemos contemplar La tormenta de arena Que nos protege Y aquí es donde Le ofrecemos Nuestras plegarias Bueno Por último Os mostraré El gran templo El gran templo En el gran templo Vive el sumo sacerdote El guardián De la paz De esta región Bueno Aquí es donde Están reunidos El rey de Burmecia Y Freija Dentro del gran templo Está El arpa Con la gema Mágica Que mantiene La tormenta de arena Eso es todo Lo que quería mostraros Bueno Pues ya está Bonito tour Espero que hayáis disfrutado De la visita Gracias Bueno ¿Tú qué haces? A mí me gustaría Dar Otra vuelta Por Con ella Por el pueblo Bueno pues Yo me voy Eh Mira aquí Primero vamos a Mirar esto No tengáis miedo Ah Un monstruo Con sombrero No No le acerques más ¿Querías atacarnos? Pobrecillo No hay comida En este pueblo No hay nada De comer Aquí no hay Yemas reales En el Y el dulce Típico de Alessandria Ñam Y rosquillas De anís Como las De la puerta Del sur Pues haber comido Lo que tenía Que comer antes Esto que me dicen Tan solo Tan solo Unos pocos Pudimos escapar De Cleira Maldita sea Espero Que los que quedaron En burbencia Hayan sobrevivido Tú que me cuentas La tormenta de arena Que protege Este pueblo Se produce Con poder Mágico Tenemos Una piedra Mágica Colgada De un arpa La tormenta de arena Se mantiene Al bailar La danza sagrada Al son del arpa Pues bueno Cosas que aprendemos Realmente No quiero ir aquí Tendría que haber ido Aquí es donde yo quería ir Quiero hablar con este Es la primera vez Que salgo de burbencia No Con este Con el que yo quiero hablar Hombre El chico que vi En burbencia Que tal Si necesitas algo No dudes en decírmelo Vale Bien Vamos a ver Le compramos Un partisano ¿No? Para Para Freija Si Eh Pues ¿Por qué no? Eh Creo Vara de mitrilo Bueno pues ¿Por qué no? El vara de fuego No Si ya los tengo Tenedor Nada A ver Manilla de mitrilo Brazal de mitrilo Venga Guantes mitrilo ya tengo Guantes de Thor Esto tiene que estar bien Bandana Sube bastante ¿No? Sistera mágica Al final me voy a quedar Y poco más ¿No? A ver Casco de mitrilo Chaleco de mitrilo ¿Cuánto cuesta este? Mil Joder Con uno tengo bastante Y coraza De mitrilo ¿No? Venga Vale Bueno ya está Bastante Te he dado ya Para dar de comer A tus hijos Y de todo Bueno Vamos a ver si Que le ponemos a este Nada Esto no he comprado nada A ver La bandana Me baja la fuerza Pero bueno Tiene Come hombre Que estoy Me baja Me sube La rapidez El espíritu La evasión física Y mágica Y me deja Me da el come hombres Y antisueño Bueno Os lo voy a poner Aunque le baja La fuerza No me gusta Que le baje la fuerza Pero bueno Vale Mata bichos Este no está mal Nada Bajarle la fuerza Más No se lo voy a bajar Autopoción Bueno Ahora mismo estoy Con matademonios Voy a dejarlo Espera Le voy a poner Las habilidades ¿No? Activar A ver ¿Cuáles tengo? Me come hombres Bueno Antisueño Me gusta ¿No? Y ya está Antiveneno Bueno Vamos a dejarlo así ¿Y tú? ¿Y tú qué me cuentas? No sé Si algún día Podremos volver a casa Pues no me dice mucho Bueno Lo que voy a hacer Es entrar aquí Estoy bien No me hace falta No No me hace falta Descansar Porque ¿Para qué gastar 100 giles gratis? ¿No? Aquí hay algo Mira 1250 giles Me vienen bien Ya Que me había quedado Un poco sin dinero ¿Hay algo más por aquí? No Que no Vale Una hierba de eco Creo que había algo más Bueno Había algo fuera Si no me equivoco A ver Ahí Una panacea Bueno Un poco No para tanto Y bueno A ver aquí Un éter Que nunca viene mal Y poco más No hay nada más Vamos a ver Si tiene Alguna carta Ha llegado una carta Para ti Gitán Bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice? Decidí poner Decidí poner Un teatrillo ¿Sabes? Pero tengo problemas Para encontrar actores ¿Vos no conoces Algún actor bueno Bueno? Pensé que podría usar A los muchachos De Tantalus Pero después caí en cuenta De que Con esas caras De maleantes Que tienen Claro ¿Qué caras van a tener? Bueno Es una carta de Rubí ¿Está buscando actores? A mí me gusta Me gustaría hacerlo Pero seguro que no sería bueno Mejor Lo dejo correr Bueno pues Ya vamos a guardar Voy a dejar el capítulo Por hoy En el siguiente capítulo Pues seguiremos Explorando El pueblo de Cleira Y bueno Si os ha gustado el vídeo Darle un buen like Suscribiros al canal Si aún no estáis suscritos Y hasta un próximo vídeo ¿3? ¿4? ¿1? ¿1? ¿4? ¿2? ¿1? ¿2? ¿4?